¡Fuérselo! 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 ¡Fuérselo ¿Vamos a estar esta mañana, güey, Andy? ¿Bajamos, no? ¿Vamos, güey? ¡A la otra lado! ¡A la otra lado! ¡Ahí está! 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 ¡Todo se engrana la guayada! ¡La gente se mueve en cachorra! ¡Que le falta la habitación, pongo! ¡Sí, con pura grasa, ¿no? ¡En el hoyo que no se meta y se nos sale! ¡Ahí está barato pa' el mundo! ¡No, pero! ¡No, no lo metes aquí! ¡Oye! ¡No, no lo metes aquí! ¡Aaah! ¡No, no lo metes aquí! 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 ¡Muy curtida, Diego! ¡No, no lo metes aquí! 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 ¡No, no lo metes aquí!